La Gobernación de Nariño privilegia espacios para el empalme con la nueva administración departamental, garantizando así el buen gobierno. En esta gobernación una de las tantas preocupaciones ha sido la calidad y la transparencia de los procesos. Por este motivo el Encuentro Nacional de Sistema de Gestión de Calidad, Nariño fue uno de los departamentos modelos en este campo. Hay un compromiso del gobierno departamental, en cabeza del doctor Eduardo Zúñiga, de los directivos, pero también un compromiso que lo tenemos que hacer viable a nivel de los funcionarios, que son en última instancia los que van a ratificar o validar y sobre todo comprometerse con un sistema de gestión de la calidad que no solamente implica certificarnos, sino que implica una actitud frente a cómo ofrecer productos de buena calidad a la comunidad que en últimas es la que califica que una gestión es válida. El departamento ha avanzado mucho en cuanto a sistemas de gestión de calidad. Es por este motivo que la gobernación está preparada para el empalme de la administración electa, para que los procesos que se han realizado y los que todavía no concluyen tengan la posibilidad de avanzar con la nueva administración. Las metas que se cumplieron, las acciones que están por concluirse y aquellos aspectos que también dejemos consignados como no cumplidos para que la futura administración nos evalúe y haga un ejercicio de planificación que sea coherente. Vamos a dejar una cantidad de documentos, una cantidad de instrumentos y también unos ejercicios ya validados y consolidados que nos permitirá que la futura administración cuente ya con una línea de base, unos instrumentos para tomar decisiones. La gobernación propicia los espacios pertinentes para la rendición de cuentas en audiencias públicas para que los pobladores del departamento conozcan los resultados de esta gobernación. Confiamos que sirva también como marco pedagógico para explicarle a los alcaldes, entrante y saliente, el ejercicio que deben hacer en su comunidad para que evitemos los problemas de que a veces no se hace entrega oficial de la administración saliente a la entrante y muchas veces tenga que ver abocados a investigaciones o procesos disciplinarios que trataremos de evitar al máximo. El proceso de empalme no solo se llevará a cabo en el gobierno departamental, sino también en los municipios, en las alcaldías en las que el voto popular elija a los nuevos representantes de las regiones nariñenses. 4.000 millones de pesos invierte la gobernación de Nariño en Obra por tu Ciudad, el proyecto vial más importante de Pasto en los últimos años. Gobernación de Nariño, inversión social que genera progreso.